Pero queremos poner el foco en un país que cuenta sus desaparecidos por decenas de miles, Colombia. En Bogotá nos recibe a esta hora la señora Luz María Monzón, quien es la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Señora Monzón, sea usted muy bienvenida. En honor al tiempo comienzo inmediatamente preguntándole cuán grave sigue siendo el flagelo de los desaparecidos en Colombia. Muy grave. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy grave el flagelo de la desaparición forzada en Colombia porque sigue ocurriendo desaparecidos en Colombia, se siguen cometiendo desapariciones, pero adicionalmente tenemos un acumulado de más de cinco décadas de personas desaparecidas cuya suerte y paradero las familias desconocen y siguen buscándolas para recibir y exigiendo el apoyo del Estado para esa búsqueda. Los desaparecidos dejan al descubierto la incapacidad, la negligencia y en algunos casos también la complicidad de los Estados para articular planes de búsqueda efectivas. Hablemos por favor, señora Monzón, de la impunidad y del abandono en que caen las instituciones estatales y que perpetúan también este flagelo. ¿Cuál es la situación concreta a ese respecto en Colombia? Bueno, la situación concreta en Colombia es que muy pocos casos han sido esclarecidos y que la impunidad supera el 70% de los casos. Pero que adicionalmente los casos que han sido resueltos han sido resueltos por reconocimientos de responsabilidad que han hecho algunos actores en políticas de sometimiento o de negociación, pero que aún con ese sometimiento no han aportado a la verdad sobre la suerte de los desaparecidos y no necesariamente a decir dónde están los desaparecidos. Por eso la tarea de que el Estado supere esa negligencia y esa falta de acción para esclarecer los hechos es fundamental y la unidad de búsqueda está dirigiendo y coordinando esta búsqueda justamente para satisfacer el derecho a la verdad y el derecho a saber de los familiares sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. 100.000 desaparecidos en épocas históricas también distintas en Colombia. ¿Por dónde pasan las soluciones? ¿Quiénes están llamados a encontrarlas? Bueno, estamos llamados a encontrarlas todas las instituciones del Estado, pero no solas, sino en coordinación, en garantía y participación de los familiares y de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cada una, cada uno de nosotros puede contribuir al esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Sin duda, el que haya transcurrido tanto tiempo afecta las posibilidades de tener una respuesta pronto como es lo que exigen las familias. Pero el poder articular y escuchar e incluir las historias de investigación que han hecho los familiares de manera con sus propios recursos, yo creo que le va a permitir al Estado avanzar en esa búsqueda y poderle dar respuestas a las personas que están buscando a sus seres queridos. Espero que la institucionalidad del Estado, como lo dice el Comité de Naciones Unidas, se articule de manera eficiente, coordine de manera eficiente y que haya finalmente una política pública que apoye a las víctimas en esta búsqueda que han tenido que hacer solas. Luz María Monzón, señora, muchas gracias por atendernos y darnos la perspectiva desde Bogotá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias por ver el video.